Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos a este episodio del canal Master, bienvenidos desde Conan Exiles Bueno, juego que lo estuve subiendo al canal, pero lo tuvimos que dejar, ¿vale? por todo el tema del parón Y bueno, el caso es que me metí en la partida, me metí hace poco, ya estuve viéndola, pero realmente como no me acordaba de la mitad de las cosas que hice en su día Ni por qué las estaba haciendo, dije, bueno, pues empezamos serie de nuevo, empiezo desde cero Con los conocimientos que tengo ahora, evidentemente que ya más o menos tengo un poco más de idea de qué es lo que estoy haciendo Y bueno, pues vamos a hacer un poco de caña, vamos a empezar haciéndonos, como siempre, el personaje No me voy a liar mucho, ¿vale? porque directamente tengo más o menos claro lo que quiero, quiero un cimerio ¿Vale? y vamos a ver por aquí, dentro de los rasgos corporales, eso sí, a ver, detállate el rostro Porque lo que sí que quiero es que tenga pelo, me gustaría, cociérdate cabeza Cabello, oh dios, oh dios ¿Qué me estás contando, tío? Si esto, esto, esto es un personaje de GTA Venga, a ver Último moicano Eh, yo que sé, bueno, vale, ok Vamos a hacerlo pelirrojo Me gustan los pelirrojos así Vale, ok, perfecto Los ojos pues se los vamos a poner azules Ahí Perdón Venga, vamos a darle Por dios, no bajes tanto Eh Más cerca del zamorio Espérate, espérate, que no quiero un zamorio Para, 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 religión Aquí estamos Vamos a ver, teníamos lo de Mitra Mitra, Mitra Eh, y Set Me apetece ponerlo de Set Porque Encontrábamos bastante fáciles Los Digamos, los altares De esta gente, ¿vale? Así que vamos a coger el de Set Set o Mitra Voy a coger el de Mitra Porque estaba en el desierto Y tengo ganas de poder utilizarlo Vale, fornicar con bestias viles Pues lo normal, que se lo hace todos los lunes Difundir rumores malintencionados Eso son los miércoles Y desmembramiento no autorizado Pues si no son no autorizado Pues por algo será Vamos a ello Bueno Me voy a saltar la intro, ¿vale? Porque la intro ya la hemos visto Ya la hemos visto otras veces Y no tiene mucho sentido que lo vuelva a poner otra vez Básicamente ahora viene Conan y me salva Y ya iremos a buscarle ¿Vale? Así que esperemos que no tarde mucho en cargar Y os voy explicando mientras tanto A ver, la idea que llevo Bueno, joder, mientras tanto, espérate Que lo mismo ha cargado esto en dos segundos Está puesto en calidad ultra Vamos a ver si realmente se nota Esa diferencia de calidad, ¿vale? Porque, bueno, como sabéis Puse... Puse RAM Ey, por cierto Espérate un segundo que me dejo esto Que por aquí A ver Bueno, cógete por aquí unos cuantos pedrolos ¿Cómo es posible? Ah, vale, que está aquí delante Digo, ¿cómo es posible que hiciera una prueba de grabación Y lo encontrara? Y ahora no fuera capaz de encontrar esto Me han golpeado Me han abandonado Hay otros aquí Esclavos, bandidos y caníbales Vamos a coger por aquí Cosa Para ver, vamos a ir haciendo más rápido esto Vamos a dejar que nos hable Conan La vida que me dejé detrás de mí El sonido que me inspiró Beldemus Siempre me ha denunciado El olor de mi hija Voy a pasar el pez de gordo Y esta cursa y plaga Finalmente me encuentro Quienes leer esta nota Leeré la última de mi agua Y este mensaje Un periódico Un periódico No sabes como cursa Eres realmente Tenemos que conseguir llegar hasta el final del juego Que es básicamente quitarnos el brazalete Vamos a ir haciendo por aquí ya todas estas cosas Vamos a hacernos por aquí tres de estos Para hacer el petate Tengo que recoger unos pocos cordeles De esto también, vale Vamos a recoger maderas aquí más adelante y ya está Y bueno, como digo Mi idea es ir estableciendo como pequeñas bases Vamos a intentar ir haciendo Pequeñas zonas en las que Podamos ir guardando Y sobre todo ir moviéndonos Así que voy a intentar buscar un punto centrado en el mapa Para que más o menos todos los puntos estén a la misma distancia Porque la otra vez hicimos la casa Relativamente lejos Y luego después moverme Como que me daba bastante pereza, vale Así que mi idea Es hacer la casa como por este punto de aquí, vale Más o menos por esta zona Para que tengamos todo más o menos a mano, vale Digo más o menos porque bueno Ya veis que el mapa es bastante grande Fijaos, esto aquí no estaba creo la última vez que jugamos, vale Entonces bueno, pues eso Más o menos como por una zona por aquí Un poquito más arriba, vale Por aquí sería lo suyo Entonces La idea inicial que tengo Evidentemente es la básica Que es la de ir avanzando, vale Vamos a intentar ir subiendo niveles Etcétera, etcétera Poco a poco Me habéis dicho mierda Vete por ahí Yo iría a matarte No te agobies Venga, hasta luego Vamos a coger esto Y tenemos que ir completando Todas las cosas que van saliendo Allí, en aquella esquina, vale A ver Vamos a ver Vale, voy dejando un poco los textos Por si acaso Alguien no ha visto Nunca Este juego, vale Y está un poco Perdidote Bueno, pues para que Para que veáis un poco Lo que nos van contando Básicamente estamos en En todo lo que es el universo De Conan Y bueno, pues somos Un exiliado O sea Estamos por aquí para He oído un ruido Ha aparecido Bueno, estamos por aquí Para intentar sobrevivir Es un poco el objetivo inicial Esto vamos a ponerlo por aquí Esto no lo ponemos por aquí Esto realmente no lo necesito aquí Me podía alimentar de la mierda esta, ¿verdad? Si mal no recuerdo Bueno Comer gusanos ya de por si Es bastante desagradable Pero aún así Lo pueden hacer más desagradable todavía Y que comamos Cosas peores Así que Ni tan mal Vale Tendremos que subir ahora después Puntos de dote Y todo eso Tranquilamente, ¿vale? No os preocupéis Vamos primero de todo A ir buscando un sitio En el que Poder ir quedándonos La resistencia Ahora al principio Es un coñazo, ¿vale? O sea que Bueno, tranquilamente Iremos cogiendo Iremos cogiendo resistencia Poco a poco Y ya llegamos aquí A la primera zona Que nos interesa Vale Antes de continuar Vamos a ir subiéndonos Ya por aquí A algún puntito más ¿Vale? Un poquito más por aquí Un poquito más Enseguida en cuanto podamos A carga, ¿vale? Vamos a ir aprendiendo En dotes El fabricante de cajas Y luego después En cuanto podamos Iremos a por armas ¿Vale? Ahora enseguida Como Como subiremos pronto De nivel No pasa nada, ¿vale? Vamos a intentar evitar De momento el combate Aunque sea durante Los primeros 10 minutos De vídeo Y luego después Ya empezaremos a darle Va súper fluido El juego Y es una cosa Que me encanta Una cosa Que me llamó mucho La atención al principio Ahora mismo Está puesto en ultra ¿Vale? O sea Está puesto al máximo El juego Con lo que evidentemente La mejora Con el tema De lo de la RAM Se nota ¿Vale? Se nota Se nota mucho No tenía tampoco Problemas de rendimiento Ya antes O sea que En líneas generales No es que haya tenido Problemas con este juego Pero oye Que se nota Lo cual es importante 57 FPS Además O sea Muy bien Muy bien Vale Estoy cogiendo por aquí Un poco materiales Pero realmente No es porque Quiera los materiales Porque probablemente Hasta incluso los tire Es más que nada Por el tema De la experiencia ¿Vale? Dado que todavía No voy a matar A nada Ningún bicho Ni nada por el estilo Salvo que encontremos Por aquí algún tortugo O alguna cosa de esas Que son un poquito Más fáciles de matar Yo por aquí no veo Aquí lo que sí que estoy viendo Es aloe Y vamos a ir a por él Cógete por aquí el aloe Perfecto Seguimos recogiendo fibras Vale Bastante bien Ahí enfrente hay un campamento No sé si lo veis Allí hay un par de Enemigos Así que de momento Nos vamos a quedar aquí enfrente Hasta que podamos Movernos para allá ¿Vale? Mira un tortugo Hablando de Pues Zasca No le quito una mierda Uf No sería una buena idea Meterme con un tortugo Con esto No, me va a matar Me voy a ir Necesito Necesito armas Necesito subir un nivel más Y empezar a preocuparme un poquillo Por el tema ese Así que de momento Nos vamos a ir de ahí Sin problema Una retirada a tiempo Es una victoria He ido a probar Básicamente Pues para ver si podía Podía pegarle Pero De momento No parece que sea una buena opción Entonces Vamos a mirar A ver si podemos Podemos ir haciéndonos Ya por aquí esto Que será en nivel 4 ¿Vale? Me falta todavía un poquito Pero por aquí sí que podemos ir haciéndolo La hoguera Y todo este tipo de cosas Y como por construcción También se sube de nivel Vamos a Vamos a intentar ir Haciéndonos por aquí La hoguerita Poner el petate Todo este tipo de cosas ¿Vale? A ver si podemos Ponemos por aquí esto Vale, perfecto Y con eso ya hemos subido el nivel Que me hacía falta Así que Estupendo Vamos a hacernos ya también esto Y vamos a Cogernos ya El tema de armas Lo desbloqueamos Nos vamos a hacer ya por aquí también Entonces Un armita En cuanto podamos 5 de cordel ¿Vale? Créate 10 Porque te van a hacer falta No sé si maza O Va a ser maza Fíjate tú por dónde Aunque voy a hacer los cordeles y eso Pero me voy a hacer una maza mejor Vale Y por aquí Aparte en atributos Vamos a subirnos otro puntito más en fuerza Vamos a subir un poquito más en vitalidad No quiero repartir mucho ¿Vale? Porque Porque bueno Pues me conozco Luego pues empiezo aquí a repartir cosas Y me encuentro con que Luego pues me hace falta Pero bueno Vamos a sacar por aquí madera Hasta que tengamos 100 ¿Vale? Por aquí Perfecto Y vamos a hacernos una caja Vamos a ver 12 de cordel Pues venga Créate 10 más de estos Y vamos a hacer una cajita Que la vamos a dejar aquí Y vamos a empezar a A intentar conseguir algo de comida ¿Vale? Lo cual va a ir Va a ir rapidito O sea que No hay problema En líneas generales La verdad que Una vez que Más o menos ya tienes Orientado lo que es el juego No tardas demasiado En hacerte por lo menos la base Por cierto Bebe un poco Vale Perfecto Y Deberíamos de ponernos ya Por aquí Esto El odre Lo llenamos Estupendo Venga Entonces Ahora vamos a colocar La cajita esta de madera La vamos a colocar Tal que aquí Vamos a ir guardando Por aquí dentro Cosas Esto es un poco Simplemente por no llevar Tanto encima ¿Vale? Bien Entonces Ahora Vamos a ir a por el tortugo ese Que ya estamos un poquito mejor Eh ¿Qué he hecho con? Vale No lo he hecho Vale Entonces espérate Que necesito de esto De esto De esto Y de esto Vamos a hacernos Esto Vale Perfecto Tengo un punto sin gastar Uno más en fuerza Y Tengo dos puntos disponibles De dotes Así que Vamos a empezar a hacernos ya Escudos también Y De momento Por aquí está todo ¿Vale? De momento Vamos bien Vamos bien Venga Todo esto por aquí Esto me lo voy a equipar No lo vamos a poner tal que así Esto va a venir aquí Esto va a venir aquí Esto va a venir aquí ¿Vale? Perfecto Esto realmente ya lo tengo puesto Esto lo voy a poner ahora mismo ¿Ok? Perdón Venga Vamos a conseguir entonces Un poco de comida Vamos a ver si podemos acabar con Con uno de estos Sobre todo para sacar Carne sabrosa ¿Vale? Que es quizá De lo que más me interesa ahora mismo Creo que he visto por aquí a la tortuga Efectivamente Ven aquí amiga Esto ya es otra cosa Ya recuperamos un poco Recuperamos Ahí está Perfecto Golpe mortal Vale Dentro de poco me podría hacer ya El cuchillo El carnicero Con lo que podremos empezar a sacar cosas de aquí Pero bueno De momento Va a tener tal que Que ser tal que así Simplemente Vale Volvemos para acá Vamos a poner por aquí Ramitas Vamos a dejar aquí las pieles Bien Y vamos a hacernos ya Comidita Estupendo Va bien la cosa Va bien Venga Enfriamos un poquito Vale Tenemos por aquí La antorcha esta Que la vamos a poner Tal que Ahí Perfecto Me he hecho también la maza Y la quiero probar Así que Me voy a hacer un escudo Ya de paso Dieciséis y cuatro Vamos a ver si tengo Vale Y la madera Ah vale Que pasa toda la madera Al otro sitio Ya decía yo Vale Pues necesito Voy a dejarme ya Hecho unos cuantos más Y de estos serían Dieciséis de madera ¿No? Porque escudo de hueso De momento no puedo hacer Así que Nos pasamos esto por acá Nos llevamos ya Los tres de comida Nos comemos Un filete Subimos otro nivel Esto va Va muy bien Va muy bien Asusta Lo bien que va Porque luego después La cagaré Esto es ley de vida ¿Qué le vamos a hacer? Venga a ver si se Se construye eso Esto ya lo podemos Ir dejando por aquí Esto también Esto y esto Vale Y el escudo Vale Así y así Vale Con esto Golpe fuerte Bloqueo con el control Vale Venga Pues vamos a saludar A los vecinos A ver Pues ha llevado Todo el combo El problema es que Ahora me he quedado yo Sin estamina Vale Ha estado cerca Ha estado cerca Lo que pasa es que No ha funcionado todo lo bien Que yo esperaba No obstante Ese tío yo creo que ha tenido que morir Y si no ha muerto Le vamos a pegar ahora un puñetazo Lo voy a matar Lo voy a matar A matar de un puño en la boca Véalo el kusita este Ven aquí Uy que no lo puedo matar a puñetazos Que va Que va Que va Que va Que va Que va Bueno Bueno Que le voy a matarlo De un puñetazo Pero no ha funcionado Como yo esperaba Pero bueno Yo que sé Les estoy dejando carne ahí Cosas que deberían De agradecerme Pero que yo creo Que no me llegarán Nunca a agradecer Vale Están peleándose Contra un bicharraco De esos Que no me apetece De momento A mi jugar a eso Pero bueno Vamos a cogernos esto Vamos a cruzar El mar aciago Este La verdad que En líneas generales No veo mucha diferencia Entre el ultra Y el Y el normal Si que es cierto Que por ejemplo El agua Pues parece que Si que se quiere ver Un poco mejor Pero vamos Que tampoco es que haya Una diferencia Super notoria Ni nada por el estilo Vale esto por aquí Esto por aquí Y esto Y esto Vale Volvamos No os preocupéis Ese señor va a morir hoy Aunque tenga que ser A base de De morir unas cuantas veces Pero vamos He decidido Que va a morir Joder A ver Vamos a ver Recupero un poquito De stamina amigo Se me había olvidado Por completo Que no recuperaba Stamina Cuando estoy Ahí Ya está Ya está Ya está Se murió Uff Que cerquita estaba esto ¿No? No Bueno Pues nada Quería haber recolectado Un poco O sea Pensaba que tenía Alguna cosa encima Pero se ve que no Vale Carne silvestre Este es mi cuerpo Pero bueno Yo que sé De aquí se saca carne Ya sabéis Es muy dura la vida En esto Rigor Mortis No se puede recolectar ¿Qué me estás contando? Anda Recolecta ahí amigo Vale Pues esto está Tendría que haber Dos kusitas De estos también Muertos por aquí Porque yo creo Que el otro Se hace va con ellos O sea Que debería haber Por aquí gente muerta Pero se ve que no Bueno Nos vamos a ir Nos podemos llevar A uno de estos también Y huevos Realmente no sé Para qué me voy a llevar Ahora esto Bueno Esto sí que lo tengo claro Que lo voy a tirar Vale Porque no lo quiero Para nada Y Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser Dotes No Atributos Vamos a subir un poco A la carga Y un poquito más Para la recuperación Esta Y vida Y el bicho este Lo vamos a dejar Que de momento Vuele libre ¿Vale? Porque todavía no tengo Ni establo Ni nada por el estilo Entonces es un poco tontería Lo que pasa es que lo he visto Y he dicho Me lo llevo Pero no Vale Vamos a dejar por aquí Todo esto Las piernas amputadas Y todo esto Yo creo que Lo podemos dejar ¿Vale? No lo queremos Vale Ok Me gustaría Ver Que eso sí que no lo sé Si estos huevos Se pueden cocinar Porque no sé Si se cocinan En un momento dado O qué pasa con ellos Así que Vamos a intentarlo Voy a coger por aquí esto Vamos a dejar por aquí esto 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 Por si saliera huevo cocido O algo por el estilo ¿Sabes? Hombre Desde luego Está funcionando esto O sea Que es posible Que sí que salga algo Aunque sea un huevo frito Una porque no ¿Verdad? A ver Vamos a coger un poco más de madera Por si acaso Otro nivel más Vale Eso me lo puedo llevar Y creo que con esto Es como si no hubiéramos hecho nada Esto hay que comérselo así Así que Tírale Regenerando Vale Por allí Tenemos más Compis Que vamos a ver Si es un poco más digno El combate contra estos O qué pasa Hay dos Eso sí El hecho de que haya dos No me agrada demasiado Deberíamos ir primero Por el de fuera No Pero es que va a dar la Va a dar la alerta Igualmente Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Subirnos Un puntito más Un puntito más ¿Vale? Vamos a ver Que tal vamos con esto A ver A ver A ver si podemos llegar hasta el arquero Uf Vale Vamos a quitarnos al arquero Si podemos Uf Madre de Dios Madre de Dios Escudo Escudo Eso sí Muy falso Me tengo que ir A lo más tardar Antes de ayer Bueno Lo hemos intentado Hasta bien Hasta luego Volveré Cuando sea un poco más fuerte Me pegan ahora mismo Muchísimo No creo que venga ¿Verdad? Vale Estupendo Es que me pegan Muchísimo Pensaba yo Que iba a regenerar Un poco más Pero Pero no Todavía falta Falta todavía niveles Para poder empezar A hacer eso De una forma cómoda A ver Lo puedo hacer Sí Con mucha calma Tal Pero me apetece destruir Más que Más que ir llorando Así que Vamos a poner por aquí esto Perdón Aquí Y venga A cocinarse Vale Pues esto estaría Vamos a matar por entonces Por aquí A lomo azulado De estos A ver que tal se nos da Vale Bastante mejor Bastante Bastante mejor Y de momento Carne Que es lo que me interesa Se podía fijar A los enemigos Pero no me acuerdo Con qué tecla era No 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 Evidentemente X No Pues no me acuerdo Ahora mismo Con qué tecla Se fijaban Pero me vendría Bastante bien Bueno Un estilo de combate Como no habéis visto Uno igual Me tiro hacia adelante Y lo golpeo Y ya está Vamos a llevarnos Los huevos estos Comete ahí unos pocos huevos Y vámonos Vamos a dejar por aquí Vamos a dejar por aquí Cosas Y realmente Lo que me interesaría Sería cuanto antes Poder empezar a A montar por aquí Alguna cosita Sobre todo para irme Más hacia allá Vale Pero tengo que subir de nivel La idea Ahora mismo Estamos en esta ubicación Ya veis que estamos Bastante más retirados De donde os he dicho Que me gustaría estar Vale Porque me gustaría Venir a este punto Aquí Básicamente Esta zona Sería la Por aquí Más o menos Que haya agua Vale Sería la zona Quizá idónea Porque desde aquí Tengo acceso A todos los sitios De una forma Relativamente rápida Vale Entonces más o menos Para aquí Los cañones Estos Creo que va a ser El sitio Donde me voy a hacer La casa No obstante Hoy Ya os digo Vamos a subir Simplemente Un poquito De niveles Vamos a subir Un poco Los atributes Y todo ese tipo De cosas Porque hay que ser Inclusive Vale El mazo De piedra También Me interesa Los cuchillejos Y todo eso No Pero el aprendiz Albañil Si Vale Estupendo Vamos haciendo Cosas Yo antes de irme Me tengo que cargar Aquellos dos O sea Es como algo Que está ahí Está ahí Y ellos lo saben Saben que voy a ir A por ellos O sea Que tampoco es una cosa Que les vaya a pillar De sorpresa ¿Verdad? Vamos a ver Vamos primero A por el vestigio Yo creo Voy a intentar pegarle Tal paliza Que no llegue Ni a preguntar El otro De donde De donde Le ha venido A ver Que guapo Tío Cuando me pongo El arma Para combatir Ahí va Pero si es que eres Un mierda Si lo raro Es que Me hayas matado Antes Bueno Este no me ha matado Vale Vamos a por el otro Hola Buenas tardes A ver Señor Cocinero Tengo que ir apuntando Y eso no me gusta Me gustaría Seleccionar bien El objetivo Tú tienes carne Sabrosa ¿Verdad? A ver Cojamos esto No tiene carne Sabrosa Qué pena Y a ver Saquemos Y los huesos Y todo eso Para hacerme Un escudito De huesos Me interesa Vale Estupendo Que estaba comprobando Porque me está sonando Por ahí La alarma del móvil Y digo No voy a ser que se esté oyendo La alarma del móvil Hola conejito Cone Uy dios A ver Quiero marcar objetivo ¿Con qué se hacía? Con la Q Vale Ya está Perfecto Perfecto Así sí Ya está Fácil Sencillo Y para toda la familia Con la Q Pues ya está Me pasa el juego Ya simplemente teniendo eso Ya no hay Ya no hay dudas Allí hay un cocodrilo Pero creo que ese es el cocodrilo Elite Ese Que es posible que me parta la cabeza En 27 cachos Pero a lo mejor habría que ir a visitarle Vamos a verlo Un momentito A ver qué tal Voy a dejar por aquí las cosas Bueno no todas Porque esto no lo quiero para nada Eso va afuera Que uno tiene hambre Pero también tiene dignidad Vale Perfecto Y vamos a dejar por aquí toda esta piel Insectitos Y cosas varias Estupendo Vamos a ver Qué ocurre Si me enfrento a aquel cocodrilo Allí Uy El cocodrilo ha cambiado por una persona No El cocodrilo El cocodrilo Se está peleando con una persona Vale ¿Por qué vienes a por mí? Peléate con el cocodrilo Que me la peto Que me la peto Ya me jodería Que te mataran así Vale Y me llevo las pieles Estupendo Y otro Logrete de conseguir una cabeza Soy un puto asesino Soy un puto asesino Asesino Me llevo tus restos Ahí Piel humana Que esa es la mejor Para poder hacerse ropas Vámonos Esto ha ido facilito 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 Vale Un poco de agua ¿Qué es esto? Ah vale La carne humana Que he tirado antes Que esa no la quería para nada Pues vale Pues con esto Hemos avanzado bastante Hemos avanzado bastantes cositas El chale este Vamos a ver si me lo puedo poner Si me mejora Con respecto a lo que llevo Esto serían 166 de durabilidad Valor de armadura 16 Y lo que llevo Valor de armadura 1 Pues amigo Ponte la faldita Ahora soy un escocés furioso El escocés furioso Ya está Perfecto Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo de Conan Chao 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 chao